Hola, me llamo Ramón, te hablo desde España. Soy funcionario, es mi actividad principal, es una actividad que me gusta y seguiré trabajando, aunque siga ganando más por otro lado. Realmente ya he ganado más fuera de mi trabajo que en mi trabajo. Y la razón por la que invertí en mentoría es porque ya conozco hace mucho tiempo a Eric y tengo varios cursos de él y me gustan. Lo que pasa es que me cuesta mucho porque siempre tengo que mezclar un curso y otro curso. Siempre me costaba la parte de que no estuviera todo en uno y tener que estar saltando entre un lado y otro. Entonces que esté todo en uno es muy cómodo. La parte que más me interesa de mentoría es la parte de Facebook. O sea, es ridícula la inversión que he hecho con Eric comparado con lo que me costaría todo lo que he aprendido en Facebook. En todos los años hay muchas cosas que él está repasando y que yo he estudiado y he pagado, y he pagado mucho más que el curso de Eric. O sea, ahora mismo en total dedico un 10% mensual de mis ingresos a la inversión para estudiar, para aprender cosas, para autorizarme siempre. Y eso me supone haberme ya gastado unos 25.000 euros, ¿vale? En lo que va de vida. Y más bien gastaré, ¿vale? Es una inversión que me gusta, es una cosa que aprendo mucho y me gusta aprender. Con Eric la parte más me gusta es la de Facebook, pero tiene muchas cosas más. La parte de tiendas, la parte de ganar dinero. O sea, es que hay muchas formas de aplicarlo. O sea, una parte que Eric siempre dice y me gusta mucho es que no existe una única forma de ganar dinero en Internet. O sea, yo ahora veo una cosa de él, aprendo una cosa de él y también se me ocurre una idea y a otra persona se le ocurre otra idea y otra persona lo aplica de otra forma. O sea, no todos lo aplicamos de la misma forma. O sea, Internet es infinito y yo no puedo colapsar un negocio de una persona completamente y otra persona se va a colapsar y nos vamos a acoplar. Es que lo que a ti se te ocurre, a otra persona se le ocurre otra cosa distinta. O lo aplique en su país y yo solo lo aplico en mi país. Hay mucha gente que solo lo piensa en su país. Yo lo aplico mundial. O sea, a mí me da igual. Pero hay muchas cosas que dicen, no, vale, localmente está muy bien y lo apliques localmente y recibes rentabilidades. Ahora mismo el curso anda en una rentabilidad de un mil por ciento, una cosa así, solamente con las cosas que he aprendido. Y no estudio todos los días. O sea, soy un estudiante bastante malo. No soy consistente. Y cuando estudio, estudio todo de golpe. O sea, me cojo cuatro días libres de trabajo exclusivamente, con fin de semana incluido. O sea, que al final son seis días solamente para estudiar a Eric. Y en cuatro días me meto una avalancha de Eric mundial. O sea, es como ver Netflix, pero con Eric. O sea, así me tomo mentoría. O sea, soy un poco bestia. Pero esa es mi forma de estudiar, ¿vale? Yo lo estudio todo de golpe. Después, al mismo tiempo que estoy estudiando, tengo, para estudiar con Eric, tengo un ordenador portátil, Mac, un ordenador de Windows y un iPad, ¿vale? En el iPad lo veo, en el Mac voy escribiendo y en el iPad Pro, que tengo al lado, muchas veces lo que hago es, como tengo el boli, pues voy escribiendo dibujitos. O sea, tengo la manía de, siempre que estudio algo, siempre estoy haciendo dibujitos en un papel, dibujiendo ideas, dibujando, dibujando, siempre estoy dibujando algo, ¿vale? Algún esquema, algo. Entonces, tengo montañas de papeles en casa, ¿vale? Esta estantería de aquí al lado estaría llena de papeles siempre. Está vacía de libros porque ya he vendido, o sea, he vendido, he regalado a la biblioteca dos bolsas enteras del súper de libros porque le estoy cambiando todo a Kindle y porque es más cómodo llevarlo en Kindle en iPad para poder viajar y estar donde quiera. Pero, ya os digo, o sea, la mentoría de Eric es para estar con un portátil, viéndolo, a ser posible grande, ¿vale? Si podéis atenderlo en vivo mejor. Yo, hace muy poco me he apuntado y solo he asistido ahora en vivo. Todas las estoy viendo grabadas. Y está muy bien para estar apuntando. O sea, tienes que apuntar e implementar. Si no hacéis nada de lo que dice y nada de lo que aprendéis, si no utilizáis nada del conocimiento que tenéis, es como si no lo tuvierais. O sea, si tú ahora lees cómo escribir un libro y nunca escribís un libro, no te ha valido nada. Está muy bien, has aprendido algo, pero si no lo aplicas, no vas a mejorarlo. La idea de la mentoría está muy bien porque lo ves, lo aplicas. Lo ves, lo aplicas. Lo ves, lo aplicas. Lo ves y lo vas aplicando. Internet es la ventaja es que no tienes que esperar nada. O sea, aquí ahora mismo las inversiones son ridículas porque yo puedo montar un negocio por 45 dólares. O sea, que está muy bien. Yo puedo montar un anuncio en Facebook por 5 euros. O sea, es ridículo. Es que incluso por un euro lo puedo montar. O sea, una vez que ya tengo mejor un anuncio en Facebook, lo puedo montar por un euro. De hecho, lo tengo hecho muchas veces. ¿Vale? Y es rentable. O sea, aquí no se trata de que una persona monte un negocio y vaya por un millón de personas. No. Aquí se trata de que si tú quieres vender un producto vayas por 100 personas. Esas 100 personas que te compran el producto. Y de esas 100 que te compran las 100. Eso sería genial. Vamos. Está claro. O sea, yo no trato de impactar a un millón de personas. Yo trato de ir por un público en concreto y hacer una publicidad de calidad. O sea, ir a por las personas que quieren el producto y que me lleguen mensajes como me llegan de email. Está muy bien. Que me llegan mensajes agradeciéndome las cosas. Eso es lo que hay que buscar siempre en un negocio. ¿Vale? Yo muchas veces le he mandado mensajes a Eric agradeciéndole los productos que tiene. Y eso es lo que busco también cuando yo creo un producto o cuando yo vendo algo o cuando tengo un negocio lo que quiero es eso. ¿Vale? Que la gente me mande emails agradeciéndome. No solo que compren. No solo ir por precio o competir con el precio más barato posible. No. Hoy en día se trata de dar servicio. Servicio y apoyar a la gente. Y bueno, eso es todo. Me he extendido mucho más de lo que pensaba. Es mi primer vídeo en internet. Pero eso es todo lo que os puedo contar en la mayoría. La inversión que tiene ahora mismo es que valga lo que valga. Aunque valiera 10 veces más yo creo que sería igual rentable invertir en el curso. ¿Vale? Siempre coger una cuota mensual ¿Vale? Para la gente que no dispone de dinero inmediato pero vale su bien. Vale su precio. O sea, es que he sobrado. O sea, ahora mismo todo lo que aprendes lo implementas y estás ganando dinero. O sea, que sí que vale el precio que tiene. Un saludo y hasta luego.